Al aire, segundo bloque. Bueno, pues si te decía, que te decía, ¿no? Entonces, que, por ejemplo, si tuviera yo, por ejemplo, si tuviera yo la fama o la... Un Hector Lechuga, no sé. Hubiera venido a Orizaba, o sea, de vez en cuando venía a Orizaba, no sé, cada año a lo mejor, ¿no? Y decirme a las autoridades, a ver, presidente o asociaciones, ¿en qué les puedo ayudar con mi presencia, no? Pues este, pues hazte un, no sé, un maratón, no sé, a beneficio de... Los niños de Roxa, ¿no? Por ejemplo. A beneficio de, ¿no? O sea, a ver, Crio, ¿en qué te puedo ayudar? Pues no sé, este, voy a Crio, ahí me paro, ¿no? Quisiera dar autógrafos, no sé, a ver, voy a vender mis autógrafos y van a ser a beneficio de los niños del Crio, no sé, cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a repetirte, ñaki, gurruchaga, digo, nos caemos gordos, no nos llevamos, pero pues ese güey, pues apenas está haciendo sus pininos allá, ¿no? Pero ese güey vive aquí en Orizaba y anda con la banda y todo el mundo saluda y todo te saluda y siempre te saluda toda banda y luego está parado ahí en Madero no haciendo nada, pero está saludando a la banda y ahí está. Hace sus obritas de teatro aquí en la Alavedra, ¿no? De lo del, cuando es, este, Semana Santa, ¿no? Este, pero, bueno, ahí sí no he visto que la lana, pues la, 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 la done, ¿no? Pero, pero, bueno, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho? Pero bueno, él vive aquí, Héctor Crusteista vive aquí en Orizaba, ¿no? Y va a salir en una obra, en una telenovela también. Ayer lo saludé ahí en Casa Estrada, entonces, digo, vaya, digo por allá, por Casa Estrada, ¿no? Entonces, digo, saludos a mi querido René Sabiñón, que dice que sin ser de Orizaba hizo mucho por la ciudad de Orizaba. Muchas gracias, mi René Sabiñón, pero por mí no hiciste nada. No, qué bueno que, qué, qué bueno que hayas hecho por Orizaba, sin ser de Orizaba. Salud, Olaf Rodríguez, saludos cordiales, gordo. Dice René Sabiñón, dice, no tiene, ¿cómo que no tiene audio? Pues, Pati, Pati Martínez, chaqueta. Como que no tiene audio, Pati, Pati Martínez Fernández, si me caso, me cae. Lupita Álvarez, saludos cordiales, hola, Lupita. Cachetes de Durazno, Alberto Aguilar, saludos cordiales. Mi querido René Sabiñón, también un saludo cordial. Dice que sin ser de Orizaba dio mucho a Orizaba. Qué bueno, mi René, y en una buena y un abrazote. Pero nunca se vieron, ¿eh? Creo que nunca llegó, nunca llegó lo que dice. Este, pero bueno, este, cosas por el estilo. Digo, si estoy mal, amigo, discúlpame, ¿no? Pero, pues, este, me dice Yesé, Isaí Cortés, que no tienen la obligación. ¿Quién sabe, amigo? ¿Quién sabe? Están en otro nivel y son personas públicas. Y como personas públicas, por lo menos decir, yo soy honrosamente orizabeño, veracruzano, no sé. Discúlpame, amigo, estoy muy molesto, amigo. Sí, amigo. Estoy muy enojado. ¡Ah, que es viernes, ¿verdad? Viernes, saludos para todos en viernes. Mario, dice, Jesús Galicia Larruz. Saludos a Mario desde Atlanta, Georgia. Alberto Aguilar. Hola, Alberto. Mario Pérez, Villanueva. Saludos, Tocayo. Magdalena Mendoza Suazo. Ah, no, es Magdalena Esteban Mendoza. Hola, Magdalena Esteban. Hola, ¿cómo estás? Alberto Aguilar. Todos mis amigos aquí me están viendo. Que nos llamen, que nos platiquen a la 725-8400. ¿Qué opinan? Platíquenme. Díganme de cosas a mí, aunque sea. Pero platiquen con nosotros. Mi querido Arturo Duarte, saludos cordiales, mi querido Arturo Duarte. A mí también, saludos cordiales, mi querido Arturo. Excelente cantante. Mejor profesor de idiomas. Y gran amigo. Saludos cordiales, mi querido Arturo Duarte. Saludos cordiales, saludos cordiales. Saludos, Mario. Hola, Magdalena. ¿Cómo estás? Saludos cordiales para ti, Magdalena. En donde quiera que estés. Mario, saludos desde Sultana del Norte, Jesús Galicia. Hola, ¿cómo estás, mi amigo? ¿Cómo están todos por allá? No, ráscame, ráscame. Y ahí están mis compañeros de ahí de romántica. Ahí están, Pepe Galicia, Alexides y el inútil del pollo. Ahí están. Saludos, mi buen Jesús Galicia. Mario, acabo de conectar, pero ¿de quién estabas hablando, Alberto Aguilar? De Héctor Lechuga, que ya nos dejó en este mundo. Y que, pues, orizabeño. Pero al igual que Héctor Lechuga, Sara García, Marielena Marqués. ¿Quién otro? ¿Quién nosotros? Gabilondo Soler. Nunca hicieron nada por Orizaba. Otros me dicen que no tienen la obligación. No, pero son gente pública. Y que en algún momento podían haber venido a decir a las autoridades. A ver, güey, ¿en qué te ayudo? Quiero colaborar, quiero participar por el río Orizaba. No sé, algo. Nunca hicieron eso. Pero bueno. Evelyn C. Saludos cordiales. Hola, Evelyn. ¿Cómo estás? Saludos cordiales y afectuosos para todos. Vámonos con el otro bloque. Este es el segundo bloque. Regresamos. No se vayan. Regresamos más adelante. No se vayan. No se vayan. Servicio cordiales. No lo puedo acudir. Dame una cajera. Se vayan. Mi amor. Y no. Gracias.